Bueno, cambiamos de tema. En Arizona, una persecución policial en una autopista acabó en un violento accidente donde tres personas perdieron la vida y ocho más resultaron heridas. Además, el Departamento de Seguridad Nacional y autoridades migratorias están investigando este caso por sospechas de tráfico de personas. Irán Rancón tiene todos los detalles. Adelante. Vanessa, el propósito inicial de la parada de tráfico era por conducción imprudente. Sin embargo, lo que parecía una parada más de rutina terminó con tres personas muertas hasta el momento y seis personas más heridas. Las imágenes del choque son impresionantes. Todo comenzó aproximadamente a las nueve de la mañana, cuando una camioneta tipo SUV trató de escapar de una parada de tráfico por parte de un oficial del Departamento de Seguridad de Arizona. El motivo inicial era que el vehículo, la Toyota, estaba manejando agresivamente. El conductor, del cual solo se sabe que es un joven varón de 18 años, intentó escapar de la gente de la ley, cambiando de carriles e invadiendo el sentido contrario, y terminó impactándose contra un camión de carga. Ocho personas terminaron heridas y tres más lamentablemente perdieron la vida. A la escena también acudieron investigadores del Departamento de Seguridad Nacional. Bueno, hay una pregunta del estado legal de uno de los pasajeros en la Toyota, eso le pertenece más al gobierno federal, entonces por eso hay detectives federales que están haciendo esta clase de investigación. Por su parte, el Departamento de Servicios de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, a través de un comunicado confirmó que están investigando este incidente. HSI investigará el intento de actividad de contrabando de personas. Vanessa, esa es la información que tenemos hasta el momento, ya que esta es una investigación que continúa en desarrollo. Regreso contigo. Regreso contigo. Regreso contigo. Regreso contigo. Regreso contigo. Regreso contigo. Gracias por ver el video.